Como te quise, tata de cerrar la herida que me abriste Cuando tu amarte me ha recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Cuando se quiere, como yo quiero, andé la herida por una traición Me envenenaste, mi sentimiento, con el pecado de tu corazón De mi te fuiste, hago tu herida, y el pecador ha regresado a mi Ya no te quiero, quiere matarte, si estás todo en otro te cuidaré Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está marcado tu corazón Con el pecado, cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está marcado Tu corazón, con el pecado ¡Oye! ¡Esta es tu orquesta! ¡Oh, Caracol! Creída Creída Tú siempre estás luciéndote y fingiendo tu inocencia Con tu cara de muñeca Y ese cuerpo ya le vento, pero llevando por dentro la presión Y la maldad Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas